Es un orgullo para mí poder representar lo que es la cultura del Valle del Cauca, la mujer Vallecaucana, esa mujer que trabaja duro y siempre consigue lo que quiere, como ya había mencionado, la cultura, la danza, mi salsa y pues a todos los Vallecaucanos. Es un orgullo muy grande para mí estar aquí parada frente a todos ustedes. Ha decidido usted apostarle a la juventud, a las niñez, el pilar del futuro, ¿por qué razón? Como lo había dicho, los niños y los jóvenes son el futuro de nuestro país y de nuestro apartamento, así que por eso hay que empezar desde la semilla para cultivar y para tener un mejor futuro y una mejor sociedad. Bueno, señorita Valleca, ¿qué mensaje le haría a las mujeres que están representando o quieren representar también al Valleca o en un futuro? Que luchen por sus sueños. Esto para mí siempre ha sido un sueño y decidí luchar por ello y por eso estoy aquí. ¿Qué le ha motivado como tal a representar al Valleca en el futuro de tu creencia? Bueno, haber visto a mi hermana y todo lo bonito que hizo en su carrera, dije, yo también quiero marcar mi huella y por eso estoy aquí representando al Valleca. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser esas estrategias para llegar a todas las juventudes de los niños? ¿Qué tienes pensado? Seguir trabajando de la mano de diferentes fundaciones, que trabajen con el trabajo social, educativo y emocional de estos niños para desarrollarlos y para que tengan herramientas de vida y que busquen un mejor futuro y una mejor sociedad. No, pues mi hermana está matada. Ella es mi fan número uno, ella me apoya, ella es una coach, ella es mi mentora. Qué mejor mentora que Gabriela Tapurna.